¿Estás pensando en crear un podcast o ya lo tienes y te gustaría llegar a miles o millones de personas? Hoy traigo a Gonzalo Navarro del podcast WordPress Semanal y nos va a contar sus trucos, sus consejos, sus secretos para multiplicar la audiencia de tu podcast. Así que muy atento porque esta es una serie de varios episodios que voy a lanzar con esta temática donde traigo a varios invitados que nos cuentan, como digo, todos estos secretos, estos consejos que ellos están utilizando para llegar a una audiencia mucho mayor. ¡Comenzamos! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y antes que nada quiero dar un saludo a Borja Girón por ofrecerme la oportunidad de contaros mi experiencia y por supuesto a cualquiera que esté escuchando esto, ya seáis oyentes de Borja o oyentes míos o quien sea que se haya pasado por donde este audio esté ahora mismo sonando. Y te voy a hablar de las estrategias que me han funcionado a la hora de difundir mi podcast y conseguir que cada vez más personas lo escuchen. Además, te voy a hablar de una estrategia que no me ha funcionado, que no quiere decir que a ti no te vaya a funcionar, puedes probarla, pero sí te voy a contar mi experiencia. Y todo ello contando con que no vas a tener miles de seguidores en tus redes sociales ni vas a tener un montón de suscriptores en tu lista de correo. Es decir, partiendo desde un punto en el que es más difícil, digamos, darte a conocer y difundir tu podcast, ¿vale? Así que antes que nada me voy a presentar rápidamente. Yo soy Gonzalo Navarro, autor del podcast WordPress Semanal. Yo creo páginas web para WordPress y además enseño a personas, pues seguramente como tú, a crear y gestionar su propia página web. Todo ello pues lo hago con el podcast que te acabo de comentar, WordPress Semanal, con el blog que puedes encontrar en gonzalonavarro.es barra blog y con los cursos de mi página web que también pues lo puedes encontrar en gonzalonavarro.es o en gonzalonavarro.es barra cursos. Y basta ya de presentaciones, vamos a entrar de lleno en materia. Y como te decía, te voy a hablar de las estrategias que me han funcionado y de cuáles no. En concreto de una que me ha funcionado muy bien desde el principio y de una que realmente no me ha funcionado. Y más allá de quizás las más típicas de publicar tu podcast en las redes sociales o de mandárselo a tu lista de correo, esas están muy bien. Y si tienes listas grandes están pues genial y si tienes muchos seguidores también está muy bien. Pero ¿qué pasa si no tienes tantos seguidores ni suscriptores o si tienes cero patatero? Pues entonces si quieres llegar a gente más o menos rápido, de hecho bastante rápido, vas a tener que hacer algún tipo de publicidad. Y lo que yo te recomiendo, lo que yo he hecho y me ha funcionado muy bien desde el principio es Facebook Ads. Pero no Facebook Ads como diciendo, no, pero haz Facebook Ads y ya tendrás lo que quieres. No, Facebook Ads bien optimizado y pensando bien lo que tienes que hacer y a quién te vas a dirigir. Y te lo voy a explicar paso a paso en este audio. Exactamente lo que yo hice y lo que voy haciendo periódicamente para conseguir llegar a más gente sin gastarme mucho dinero. Entonces vamos allá, ¿cuál es mi estrategia? Bien, lo primero yo tengo un podcast en el que enseño WordPress. Hablo de WordPress todas las semanas, con lo cual mi público está claro. Gente que ya tiene una web con WordPress y quiere aprender cositas nuevas, como ir cambiando ciertas cosas o truquitos que le pueda ir enseñando. También gente que está pensando en hacer una página web con WordPress y quiere primero empaparse del tema, pues es decir, gente que no tiene su web pero que la quiere hacer con WordPress. Y por otro lado, gente que se dedica a hacer páginas web con WordPress, pues que también quiere estar al día o le gusta escuchar siempre sobre WordPress. ¿Vale? Básicamente esa es a la gente a la que yo me dirijo. Entonces yo tengo que tener eso en mente cuando voy a hacer mi anuncio de Facebook Ads. ¿Y qué es lo que hago? Pues bien, yo tengo mi podcast en dos plataformas principalmente. En iTunes, para la gente de Apple, y en iVoox, para la gente de Android. Entonces, para mí fue muy importante crear dos anuncios diferentes cuando yo fui a publicitar y a promocionar mi podcast para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y la clave está en que en cada uno de esos anuncios yo únicamente me dirigí a personas que estaban viendo Facebook desde un dispositivo móvil. Es decir, ya sea un móvil, ya sea un iPod, en el caso de iOS, ¿vale? Porque también hay iPod que son prácticamente un móvil, la gente puede meterse en Facebook, y en iPad, ¿vale? Es decir, en Apple yo me dirigía a esos dispositivos. Y en Android lo mismo, bueno, sin el iPod, lógicamente, pero con las tablets y cualquier dispositivo móvil para Android. ¿Por qué? Porque ahí es donde la gente escucha podcast. Si tú pones un anuncio dirigido a alguien que escucha podcast y lo pones en el ordenador, pues vale, te vas y escucha podcast, te puedes funcionar porque también se puede escuchar desde el ordenador y también la gente se puede suscribir a tu podcast desde ahí. Pero hay posibilidades de que realmente mucha de la gente a la que estés llegando no tenga ni idea de qué es un podcast o si lo conoce, lo conoce de fondo y no quiere saber nada de los podcasts. Entonces, para asegurarte, para intentar ir más a la diana, eso es un paso importantísimo, ¿vale? Después, por supuesto, que tengan intereses en la línea de lo que tú estás haciendo. Pero bueno, eso ya es bastante más sencillo dentro de Facebook Ads porque simplemente tienes que poner en intereses lo que tú piensas que a la gente le interesaría. En mi caso, pues WordPress, ¿vale? Eso está claro. Después puedes ir afinando más y, por ejemplo, poner competidores tuyos, gente que está haciendo cosas parecidas a ti o que tú sabes que tus oyentes o tus próximos oyentes los escuchan a ellos también o se meten en sus blogs o lo que sea. Pues te diriges a gente que ya sabes que va a estar interesada casi seguro en lo que tú ofreces porque es muy parecido o mejor a lo que otros están ofreciendo. Y después, ¿cuánto te tienes que gastar? Lo que tengas, ¿vale? Es decir, lo que quieras poner. Todo el mundo, yo creo que se puede permitir gastarse 50 euros. Y si no puedes, pues puedes quitarte de otras cosas porque estás haciendo algo importante, estás haciendo un podcast que es algo que va a ser importantísimo para tu negocio. Lo que más cantidad de gente me trae a mí y que después se convierten en clientes, en suscriptores de mi web, es el podcast. Con lo cual es algo importante en lo que debes invertir. Es una herramienta genial, fantástica, gratuita, aunque para hacerla crecer recomiendo invertir un poco de dinero, como con todo. Pero el presupuesto puede ser lo que tengas. Si solo te puedes gastar 30 euros en una semana, pues te los gastas. Si te puedes gastar 100, pues te gastas 100 y lo que puedas, ¿vale? Lo importante es que vayas haciendo pruebas de lo que funciona mejor y una vez funcione, lo mantengas. Por ejemplo, ¿qué hice yo en mi caso? Pues yo puse una frase sencilla como texto. Os voy a decir incluso el texto que utilicé para mi anuncio. Yo puse una frase cortita. Sigue aprendiendo WordPress, estés donde estés, ¿vale? Y luego, pues en el propio anuncio, sale un botón que pone suscríbete. Suscríbete a iTunes o suscríbete a iVox, dependiendo del anuncio que fuera, ¿vale? Porque eso también hace que la gente se familiarice y que entienda mejor a dónde va a ir. Y luego, en cuanto al texto del anuncio, ¿por qué puse sigue aprendiendo WordPress? Porque me estoy dirigiendo, yo he segmentado mi audiencia dentro de Facebook Ads a gente que yo sé que está interesada en WordPress y que está, pues en páginas para aprender WordPress y demás, ¿vale? Entonces, les digo, sigue aprendiendo WordPress, estés donde estés. Y en la imagen se ve un móvil o un iPhone o un Android, dependiendo de qué tipo de anuncio esté haciendo, si me estoy dirigiendo a los de uno o a los de otro, y como con un poco de movimiento, ¿vale? Entonces, tú ya rápido pillas la idea que esto es un podcast y que lo puedes escuchar cuando vayas al gimnasio, cuando vayas al supermercado, cuando estés en tu casa tirado, o lo que sea. Y después, dentro de esas imágenes, digamos, en lo que es el móvil, pues pongo la carátula de mi podcast, ¿vale? Pues ahí darle un toque de branding y que ya rápidamente, además, como yo tengo mi cara en el podcast, pues rápidamente ya que se empiece a asociar el nombre y mi cara y todo lo demás y que esté todo un poco ahí. Y lo que hice fue probar distintas imágenes, ¿vale? Las típicas imágenes estas, los mockups que puedes encontrar en internet de forma gratuita, que te sale, pues, la pantalla de un móvil y tú puedes poner lo que quieras, utilizando Photoshop, puedes poner lo que quieras en la pantalla. Pues utilicé dos, tres, cuatro imágenes y las estuve probando. Todo igual, ¿vale? Solo cambié la imagen, es decir, el texto del anuncio fue todo igual, la segmentación de mi público fue todo igual y lo único que yo cambié para hacer estas pruebas fue la imagen. Una vez que di con el que mejor funcionaba, pues fue el que se quedó. Y así es como, pues, hice, digamos, la optimización. Se puede optimizar muchísimo más. Una vez que has optimizado, por ejemplo, la imagen y tienes la que mejor funciona, puedes ir cambiando el texto y ver si hay otro texto que funcione mejor. Pero, para que veas la idea, que esto también es importante. La imagen suele ser lo primero que yo cambio y lo primero en lo que hago, lo que se llaman TSAB, es decir, probar unas cosas con otras para ver cuál funciona mejor y al final quedarte, pues, con el que mejor convierte, el que más gente te va a traer, en este caso, suscriptores al podcast. ¿Vale? Así que la clave, Facebook Ads. Hacer dos anuncios diferentes, dependiendo si te diriges a gente en Android o a gente de Apple. Segundo, dirigirte solo a dispositivos móviles, es decir, no dirigirte a gente en ordenador. Esto va a hacer que funcione muchísimo mejor y es una de las grandes claves de esta táctica que te estoy explicando. Y después los intereses, buscar, pues, intentar afinar ahí, buscar gente que está interesada en lo tuyo. Si no sabrías muy bien explicarlo, busca competidores, busca gente que hace cosas parecidas a ti, o aunque no sea lo mismo que tú. Hay gente, por ejemplo, en mi caso, a los que le interesa el marketing le suele interesar WordPress. Pues puedes pensar también por ahí en cosas que sean complementarias. Y luego, tampoco te comas mucho la cabeza con el texto y con la imagen. Que la gente entienda bien qué estás haciendo, qué estás ofreciendo. Que la gente sepa que es un podcast, ¿vale? Pues esta es la estrategia que mejor me ha funcionado. Te comenté que había otra que probé y que realmente no me funcionó. ¿Cuál es? Pues bien, si tienes tu podcast en iVoox, o lo vas a poner en iVoox, que te lo recomiendo, porque es una plataforma donde hay muchísimos oyentes y en términos de habla hispana, pues, es uno de los que mejor funciona. Pues, ellos tienen un servicio en el que tú pagas, creo que eran 10 euros al mes, y te decían, pues, que iban a rotar tu podcast entre los destacados, no recuerdo si era de tu categoría o en general, ¿vale? Lo he tenido varios meses y realmente no he visto un cambio sustancial entre tenerlo contratado y no tenerlo contratado. Es verdad que es muy barato, son 10 euros al mes, que realmente, pues, no es mucho. Y al final, pues, me di de baja porque no viene nada beneficioso. Pero puede ser que sea por mi categoría, que esté muy saturada y que no acabe de aparecer demasiado. Así que también te recomiendo que lo pruebes, porque, como te digo, es bastante barato y puedes probarlo y ver, pues, si notas un incremento o no, ¿vale? Si tienes más visibilidad, más escuchas, más descargas y demás, ¿sí? Y una vez hagas esto, vas a ver que además van a incrementar tus seguidores en redes sociales, tu lista de correo, y ahí sí vas a tener la oportunidad, pues, de ir creciendo desde tu podcast, ¿vale? El podcast te va a permitir que sea el punto de partida y que a partir de ahí crezcas en otras áreas tan importantes como, por ejemplo, tu lista de correo, que si queréis un día hablamos de ellos y Borja me vuelve a invitar a hablar porque también es un tema súper apasionante. Como veis, yo enseño WordPress, pero me encanta todo este mundo, todas las cosas, así que estoy dispuesto también a charlar con vosotros de lo que sea. Y antes de irme, unos últimos consejos. Cuando lances tu podcast y lo empieces a difundir, es importante que ya tengas bastante contenido en tu podcast. ¿Por qué? Porque si yo llego a tu podcast y es de primeras y tu podcast es nuevo y me encuentro con un solo episodio, lo escucho y me gusta, luego, ¿qué pasa? No puedo ir al siguiente y no sé cuándo va a salir el siguiente, o sí lo sé, pero realmente, pues, me quedo ahí como con las ganas. Entonces, yo te recomiendo que tengas varios, porque así vas a incentivar a que la persona se suscriba, a que te conozca, a que vaya cogiendo tu voz, se acostumbre a ti. Eso es muy importante. Al principio te puede sonar un poquito raro una voz nueva. Si estás acostumbrado a escuchar ciertos podcasts y escuchas uno nuevo, quizás, pues, la voz al principio, pues, no estás acostumbrado, pero te vas acostumbrando. Entonces, es importante para todo eso, para que haya ese feeling ya desde el principio y al final la persona se suscriba y vuelva, que tengas varios episodios, porque con uno no es suficiente. Pues, por ejemplo, cinco. Puedes lanzar cinco, prepararte cinco antes de lanzar tu podcast y luego ya, pues, con la periodicidad que lo hagas, que si ya lo haces diario, semanal, mensual o lo que sea. También te recomiendo que seas constante en la publicación. Si publicas semanalmente, publica semanalmente. No vayas a parar dos semanas porque es verano o por lo que sea, salvo que tú lo tengas muy bien explicado así con tu audiencia, ¿vale? Y también te recomiendo que tengas una llamada a la acción clara en tus episodios. Puede ser por episodio, una llamada a la acción distinta por cada episodio o general, ¿vale? Y la puedes hacer cuando quieras. Al principio o al final del programa, como tú prefieras. Una llamada a la acción puede ser, pues, visita mi blog. Una llamada a la acción puede ser, suscríbete a mi lista de correo. Puede ser, descárgate el esquema que he preparado para que tengas el programa de hoy en un PDF. Puede ser lo que tú quieras, pero algo que lleve a tu oyente al siguiente paso. Si en el episodio que está escuchando ahora mismo no da ese paso, bueno, no pasa nada. Sigues hablando con tu oyente y en siguientes episodios, pues, ya dará ese paso. De apuntarse a tu servicio, de comprar tu producto, de apuntarse a tu lista de correo, de lo que sea. Sí, pues, hasta aquí mi consejo. Si tenéis cualquier pregunta, lo que sea, podéis ir a gonzaronavarro.es barra contactar y me preguntáis lo que queráis, ¿vale? De nuevo, gracias a Borja y a todos sus oyentes. Nos seguimos escuchando. ¡Adiós! Espero que hayas disfrutado de todo el contenido que nos ha aportado el invitado de hoy, que puedes aplicar desde ya mismo. Y recuerda que desde triunfacontublog.com puedes acceder al curso para crear tu propio podcast y descubrir muchos de estos secretos. Así que, nos vemos dentro, muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!